El lugar donde yo nací es en la misma ciudad de Huancabelica, en mi barrio es San Cristóbal, no sé si lo conozcan. Bueno, en el colegio siempre saqué buenas notas, siempre estaba entre los primeros puestos, en el tercer superior. Ingresé estudiando mañana, tarde y noche, esforzándome todos los días y sí logré conseguir la vacancia. Es una gran inversión de prepararle ellos, yo siempre los he ido trayendo acá a Lima y ya se ha ido familiarizando con la misma sociedad, con el mismo ritmo de vida que tiene la capital, entonces no es una preparación de pocos años, de muchísimos años, se podría decir de casi toda su vida escolar. Mis padres son profesores de matemática justamente, sí, influyeron mucho en mi preparación. Como ellos son profesores no de la ciudad, más bien van a trabajar al campo, se levantan muy temprano para ir a trabajar a las zonas donde no hay acceso mucho a la educación, eso mucho influye como motivación, porque si ves que tus padres te esfuerzan tanto en ti, en tus hermanos, en su familia, es un impulso también para ti. La beca es muy importante porque tener esa solvencia económica es un apoyo muy grande. No es que también es en vano, todo sacrificio tiene recompensa y qué mejor si ha sido producto de un esfuerzo sacrificado. Qué lindo, es lo mejor que pueda existir y de que le hayan reconocido a mi hijo y pueda gozar de una beca. Yo sí les agradezco. Yo sí les agradezco. Yo sí les agradezco. Yo sí les agradezco. Yo sí les agradezco.